De nuevo se conoce de la muerte de especies en vía de extinción en corredores viales del distrito de Barranca Bermeja. Esta vez la muerte de un felino ocurrió en la Gran Vía Yuma donde este ejemplar fue hallado por ciclistas que transitaban la mañana de este miércoles por ese lugar. Todo indica que un carro fantasma que no tuvo la precaución que exigen las autoridades en el tránsito por estos sitios con presencia de fauna silvestre fue el causante de la muerte de este felino. Los propios ciclistas que hallaron el ejemplar muerto fueron quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades especialmente a la policía ambiental del Magdalena Medio para que conociera el lamentable caso que aumenta el número de ejemplares en vía de extinción muertos por la imprudencia de los conductores que no observan las normas de prevención dictadas por la autoridad competente.